a ver estamos viendo por este ya es una autopista de guitarra por acá los coches van a cierta velocidad no mire 50 por ahí a ver este puente va hasta la frontera con francia girona está al lado de francia cuando voy para allá bueno ahora pasamos por acá aquí las rutas son generalmente un poco distantes de otras por eso que la mayoría se moviliza en coche acá está la canción bueno creo que ustedes ya conocen a marcela tiene una voz preciosa y esta canción se llama es una de las uniones que va para cambia de led para zamboy de tus ojos tus palabras quiero hablar de tu vas a ser una derecha a tus pies yo quiero tus deseos para sentir y castell de fe en la playa no no es esta zona está en la cara de cosas no 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 El tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame tu gracia, tu poder, dame tu corazón, déjame ver en tu interior, parecer cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú, dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Dame tus sueños, tus sentidos, 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 tus sentidos y tus sentidos, 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 tus sentidos Antes de que salga el sol Antes que comience el día Más bien loco como la implantaba ahí, ¿no? Quiero darte mi canción El BMW, no escucho bien Espérame cuando la sabes Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Estamos cerca Estas son naves Estas son Espérame Desde temprano Tomad una vista al tablero del coche Este es el segundo coche Quiero el día empezar Acá todo le queda dos cuanetas Si me sale en tu presencia Sin saber que cerca está aquí Es el avalí de los coches 200, ¿no? 200, 20 creo que ya Espérame Que necesito Tu mirada sobre mí Ya estamos ahora en la tienda Ahí dice Decathlon Acá vamos a comprar la ropa de Portiguita Ahora damos la vuelta a esta rotonda Y ya estamos acá Mira la autopista Dice ahí yo para Castión de Fel Ven, Castión de Fel Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Por ahí libre No hay Pero ya está allá Porque Decathlon está allá Está bien, ¿no? Mira hijita Esa es la tienda A ver Un poco de allá Claro Todo Todo